Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve. En este video tutorial la idea es trabajar algunas cosas básicas de formularios, pues no las vamos a poder ver todos, pero pues algo así como una introducción a los nuevos formularios en HTML5, ver como algunas de las características ya vienen incluidas, ya no tenemos que hacer mucha validación, antes pues tocaba hacer bastante vuelta para eso, y algunos consejos, digamos que esto está basado en el ejercicio de la sesión número 3 para los estudiantes de programación de base de datos, esto es un ejemplo típico de cómo se manejaban antes, inclusive algunas etiquetas sucias que ya no se utilizan como este center y estos que están acá, se veía digamos un poco desorganizado el asunto, no, no, inclusive mucha gente trabajaba tablas para hacer dos o tres cosas que pues hoy en día deberíamos poder hacerles por otro lado. Adicionalmente, si nosotros queríamos hacer una validación, lo que hacíamos era crear Javascript o PHP o algo así, y bueno, muchas líneas de código. Por ahora entonces vamos a ver más o menos en qué ha cambiado todo esto. Tengo aquí un documento HTML5, voy a definir aquí el idioma, de pronto voy a colocar aquí un título. Digamos que lo que quiero hacer es un formulario para insertar un estudiante en una base de datos. Vamos acá, insertar estudiante, y ya les muestro la base de datos, ¿ok? Entonces esto sería como insertar estudiante en base de datos universidad, listo. Vamos a colocar aquí un típico párrafo, diligencia cada campo, por favor y ya, ¿ok? Voy a guardar esto, le voy a colocar aquí, insertar.htm, en este caso pues no necesito que sea el PHP, porque pues no voy a colocar nada, simplemente el formulario, listo, y vamos a ver cómo se ve. Aquí, listo. La base de datos que vamos a trabajar, o al que le voy a hacer el formulario, pues es esta, de nombre del estudiante, pedido del estudiante, de 80 los dos, género, lo definí como un carácter, de un solo carácter FOM, días de investigación, para que me digan cuántos días a la semana tienen, pues colocados para la parte de semilleros y todo eso, el teléfono del estudiante, que lo vamos a grabar en un barchar de 15, no es un número, de hecho no debería guardarse como un número, el email, de 40, ciudad, digamos que tenemos 5 o 6 sedes, entonces vamos a guardarlos ahí, una fecha de ingreso, de tipo date, dirección del estudiante, pues donde nos ponga toda la dirección, si tiene sitio web, que lo ponga, y se autoriza a contactarlo, listo, todos estos campos son los que vamos a colocar, el ID pues al ser un autonumérico, no es necesario, y listo, comencemos entonces, vamos aquí a nuestro código, ok, no voy a crear una tabla, no tiene mucho sentido crear tablas para esto, vamos más bien a crear un form, sencillo, dentro de este form, pues tenemos un action, que por decir algo, digamos que posteriormente, vamos a crear el archivo, insertar estudiante punto php, y vamos a tener un método, que puede ser post, listo, ahora, yo puedo comenzar a crear, a colocar los inputs directamente, si, hay gente por ejemplo, que crea párrafos, y dentro de esos párrafos, digamos que pone, nombre, y aquí directamente pone, antes de que se cierre esto, pone un input, listo, digamos que si, para el nombre, quiero un input, que sea, no sé, ellos utilizan max length normalmente, entonces, vendríamos por acá, miramos, el nombre es de 80 y de 80 máximo, entonces, podrías colocarlos acá, ok, también esta etiqueta, debería tener algo de cierre, voy a guardar, quiero actualizar acá, y esto es lo que ocurre, ¿no? Una de las cosas que, puede que sea, puede que sea funcional, en fin, pero pues no, no, no deberíamos trabajarlo así, hay más, y mejores formas, si yo, por ejemplo, vuelvo y, digamos que aparte del nombre, creo otro para apellidos, digamos que lo voy a hacer así, vamos acá, apellido, ok, todavía no he definido los otros conceptos, así que, vamos a ver, miren que si yo hago clic aquí, no pasa absolutamente nada, o sea, yo debería poder hacer clic aquí, y que, si me ubica en esta parte, el apellido igual, ok, no es la mejor forma, además que, digamos, nos faltan algunos, algunos campos adicionales, entonces, no lo voy a manejar de esa, de esa manera, vamos a manejarlo un poquito diferente, bueno, entonces, antes de iniciar esta parte del formulario, tengo otro aquí, en donde voy a explicar dos cosas, inicialmente, estas, se las voy a explicar ahorita, lo que me importa es, a partir de HTML5, podemos hacer una nueva asignación por nombre, ya vimos que por párrafo, pues no está muy bien, no es la idea, sino directamente por la etiqueta label, que fue una de las que más cambió, hay dos maneras de hacer asignación, la asignación por nombre, a través del atributo for, entonces yo le puedo decir aquí, digamos que voy a colocar un nombre, voy a leer el nombre del usuario, así que le digo label for nombre, este es el label para este ID que está aquí, entonces, ahí sí coloco el input, type text, ID nombre, y pues el nombre, digamos, para la base de datos, entonces, este for, debe encadenarse con este nombre que está aquí, miren que el label se cierra antes del input, en ese caso, lo que estamos haciendo es una asignación directa, ¿listo? perdón, una asignación por nombre, en el caso de la asignación directa, se crea el label, el input se crea dentro, y aquí no tengo necesidad de aplicar el for, sino simplemente lo que está dentro de este label, va a afectar este campo, ¿listo? así que lo voy a grabar, y lo vamos a ver directamente en pantalla, en pantalla es sencillo, aquí está el nombre, puedo hacer clic, es más, vamos a hacer algo, hago clic aquí, y miren que el automáticamente pasa acá, esto es una asignación, digamos al atributo for, que es esta que está acá, aquí dice clic aquí funciona, entonces cuando vamos a mirar, dice clic aquí funciona, clic y hace lo mismo, es decir, las dos asignaciones, tanto por el atributo for, como una asignación directa, funcionan, y son más útiles, hay algo que hay que entender, para los botones de opción, normalmente, uno podría colocar, digamos que voy a crear un formulario, donde dice, ¿cómo desea adquirir el plan? si alquilar, comprar, pagar, o solicitar un préstamo, tengo botones de tipo radio, comparten el mismo nombre, porque si no comparten el mismo nombre, no se pueden seleccionar, digamos en grupo, y tienen sus valores, cuando yo lo manejo así, este label aquí dentro, de estos inputs, voy a tener un problema, y el problema, va a ser, vamos a actualizar, es que si yo hago clic aquí, él siempre me activa este, pero si yo trato de hacer clic aquí, miren que se pierde, un poco esto, así que me va a dar problemas, lo que podríamos hacer más bien, es simplemente, coger el label que está acá, y mandarlo para este lado, en ese caso, no me interesa, que si yo hago clic en, cómo desea adquirir el plan, se me seleccione ninguno, sino que el usuario tenga, la opción, así que voy a grabar, voy a hacer ese pequeño cambio, actualizo, y entonces decíamos, ok, inicia acá, si hago clic, no pasa nada, listo, pero ya me da la ventaja, de que yo puedo seleccionar, sin ningún problema, entonces dicho eso, esos son los principales cambios, que hay digamos, a nivel de la etiqueta label, que son las que vamos a utilizar, durante todo el formulario, en el caso del input, normalmente no necesitamos un label, porque ya simplemente, es cumplir su labor, de enviar el formulario, listo, eso sería antes de comenzar, así que voy a borrar todo esto, y iniciamos, recordando que lo que voy a hacer, es una asignación directa, no por nombre, no hay necesidad, listo, vamos a, comenzar, diciendo, que vamos a manejar, un file set, ok, esto implica, voy a agrupar estos, como es un solo formulario, pues, sería el único file set, pero pues, digamos que está bien, a ese file set, le voy a colocar un título, una leyenda, información del estudiante, puede ser, listo, y a partir de ahí, comienzo a colocar todos mis campos, miren que sin haber hecho nada, sin colocar, ni siquiera un, un CSS, o algo así, ya tenemos, esto que está aquí, que es el legend, y tenemos un contenedor, bien interesante, y bien bonito, sin haber hecho mayor cosa, eso es parte de lo que, de lo que se está trabajando, en HTML5, y bien, recuerden que igual, nosotros tendríamos que meterle, algo de mano al CSS, para que quede más bonito todavía, pero, con eso ya tenemos una ganancia, listo, entonces, deberíamos manejar, labels, el label, es una forma, hay varias maneras de describirlo, yo lo voy a hacer directo, dentro del label, le voy a colocar, el campo de input que necesito, de manera que este ya, se llamaría, nombre, y, a partir de aquí, tengo, todas las propiedades, que le quiero colocar, a este input type, listo, en este caso es un type, vamos a colocarle un nombre, pues porque, la idea es, que esto iría a una base de datos, muy costumbre mía, suelo colocar la F, si viene de un formulario, más o menos, para después no, no liarme con los nombres, de las variables, y colocarles a todos igual, podría ser, recuerden que esto se cierra, vamos a trabajar también, un size, podría, servirme de 40, que es el ancho, de la caja de texto, que quiero, y también voy a colocar aquí, un placeholder, que, lo que hace, es colocar un texto, a ver, vamos a, a dejarlo hasta acá, para que se entienda, más o menos, que es lo que, hemos hecho, miren que si hago clic, aquí, el automáticamente, pasa el enfoque, acá, eso es interesante, sobre todo, para todo lo que tiene que ver, con móviles, pantallas, y múltiples cosas, lo que estamos logrando, es que, si yo hago clic aquí, no pasa nada, pero si hago clic en el label, nombre, el de una vez, pasa acá, entonces no hay necesidad, de hacer, tanto enfoque, y eso es chévere, ese es como un autofocus, pues, parecido, no, de, hablaba yo, del placeholder, antes con javascript, uno tenía que colocar, un texto aquí, como de ayuda, hoy en día, podemos colocar aquí, por decir algo, digite su nombre, en mayúsculas, ok, vamos a grabar, y ese es el, el campo que aparece acá, digite su nombre, en mayúsculas, entonces, en el momento en que, hago clic, comienzo a escribir, pues, se quita, si lo borro, vuelve y aparece, eso es placeholder, también podríamos, a partir de HTML5, hacer cosas, interesantes, como, el famoso pattern, o los patrones, en donde le vamos a decir, mire, yo, voy a, a ver, a recibirle, solo mayúsculas, digamos que este es, solo mayúsculas, y espacios, de la A a la Z, en mayúsculas, espacio, eso, eso para mí es válido, y, quiero que tenga, digamos, entre dos letras, por si ya se llama el I, no sé, hasta 80, que es el máximo, que teníamos, o sea, que aquí, yo ya puedo validar, directamente, que lo que me introduzcan, no va a ser mayor, que el que, el espacio que tengo, en la base de datos, ok, así que, vamos a, volver a, si escriben minúsculas, miren que, trato de pasar, y ya, automáticamente, me lo está colocando, con un focus, me está diciendo, pilas, aquí hay algo importante, que no es, no estás haciendo, si lo coloco, al menos con un A, todavía está, con la validación, A, A, ya, perfecto, o sea, que es, esto es lo que acabo de hacer, le acabo de crear un patrón, patrón de, de entrada, listo, esto se puede hacer de varias maneras, lo otro que quiero, es que cada vez que inicie, directamente, el, la carga, de la página web, me quede aquí, entonces, para eso, hoy tenemos, el autofocus, si, vamos a guardar, y ya, miren que, vuelvo y cargo, y el de una vez, me lo coloca aquí, listo, para que usted ingrese los datos, eso es muy útil también, y, normalmente, nosotros necesitamos validar, a nivel de base de datos, es posible que usted tenga, un not null, en un campo, o sea, que no puede ser nulo, normalmente, hacemos una cantidad de cosas, para poder hacer validación, de ese tipo, en cambio, hoy en día, simplemente le decimos, required, es requerido, de manera que, si existe un botón, de hecho, vamos a hacer algo, los botones no han cambiado mucho, así que, vamos a colocar un botón, para poder, ver, el resultado de esto, input type, vamos a decirle, submit, vamos a colocarle, que el valor, va a ser, enviar, listo, guardo, listo, si yo trato de enviarlo, como yo no lo he diligenciado, ya me sale, un tool tip, que me dice, rellena este campo, esto yo no lo, he programado, no le he colocado, nada a JavaScript, sino simplemente, cuando le voy a enviar, el sistema, valida, que campos, le puse, required, y no me va a dejar pasar, hasta que yo no les ingrese, esta información, eso ya son ventajas, ok, entonces bueno, voy a dejar este campo, por aquí abajo, para poder, digamos que quiero el nombre al lado, justo al lado del apellido, listo, así que no debería ser ningún problema, copiar y pegar, porque es básicamente, lo mismo, o sea, esto sería nombre, vamos a colocar acá, apellidos, bueno, vamos a colocar aquí, nombres, apellidos, F nombres, digamos que este lo voy a llamar, F, apellidos, tiene el mismo tamaño, o el ancho, tiene el mismo placeholder, vamos para acá, no le voy a decir que autofocus, porque no tiene mucho sentido, pero si le voy a decir que está, es un valor requerido, ok, vamos a trabajar, esto aquí, y esto aquí, listo, ya tengo, ya tengo los dos, no explico este, porque ya, es lo mismo, bueno, de pronto, colocarle, un, salto de línea aquí, para, separar un poco esto, vámonos por, el label de, género, ok, vamos aquí, a colocar género, y dentro de eso, pues, si es M o es F, así que, creo que puedo utilizar, tipo radio, donde, comparten el mismo nombre, voy a colocar aquí, F, sexo, y el valor para este primero, sería, digamos, F, si es femenino, ok, y, M, para el caso, de si es masculino, ok, vamos a mirar, como vamos, vamos aquí, listo, femenino, masculino, y enviar, de hecho, le voy a dar, un clic a esto, ya sabemos que, si le voy a enviar, todo está funcionando, la validación, y todo eso, entonces, para los días de investigación, no label, vamos a colocar aquí, días de investigación, la idea es que, el estudiante, decida, cuántos días, va a utilizar, para investigación, 10 de la cenamana, pues máximo 5, así que, vamos a utilizar, como es número, tipo number, vamos a decir, por ejemplo, que mínimo, va a ser, valor 0, y el máximo, va a ser, el valor, 5, digamos, ahí ya tenemos, algo interesante, pues, sobre eso, no hay necesidad, de validar, posteriormente, sino directamente, aquí, vamos a actualizar, días de investigación, quiero que noten, que aquí tengo, un incremental, donde el mínimo es 0, el máximo, va a ser 5, perfecto, eso sería, en cuanto a, días de investigación, vamos a crear, otro campo interesante, y es, el campo de teléfono, y vamos a crear, otra de los, de las máscaras, de los patterns, que hemos, que tenemos disponibles, ahora en HTML5, nuevamente, voy a aplicar, un input, de este tipo, vamos a decir, que es un texto, recuerden que, pues la idea es, que no, no es necesario, que sea un número, le pongo, un nombre, le vamos a decir, por ejemplo, que le vamos a colocar, un placeholder, como para ayudar, al usuario, a que, a que, digite un número, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hasta ahí, y vamos a colocar, el famoso pattern, ok, ese pattern, esta vez, lo vamos a construir, diciendo, que va de cero a nueve, que soporta espacios, y que, de acuerdo a nuestro campo, va desde cero, hasta quince, dígitos, como máximo, eso sería, el campo, teléfono, vamos a colocar aquí, el otro salto, grabamos, seguimos mirando, como vamos, aquí está, listo, lo importante, entonces, es, cambiar, el tipo text, a, tipo, tel, de teléfono, para que, me ayude, a, a colocar, digamos, estos números, si, vamos a salvar acá, si, un usuario, está desde un móvil, y hace clic aquí, lo que va a salir, es el teclado, digamos, visual, de números, para que pueda insertar, el número, mucho más fácil, eso sería, el campo, teléfono, vámonos con, el de email, utilizamos también, otra máscara, en este caso, sería email, el tipo, para poder que lo, lo coloque más, más fácil, fmail, vamos a colocarle, un tamaño, de 40, como para que lo pueda colocar, y, un placeholder, que sería, algo así como, usuario, arroba, dominio, punto, com, eso como un ejemplo, y vamos a decirle, también, que, debería ser, requerido, grabamos, salvamos, tenemos el pattern, si yo, coloco, por decir algo, arroba, morfusco, y salgo, pues la validación, me dice, no, no se puede, porque esto no es un correo, entonces, digamos que, esa parte de la validación, es muy interesante, me ayuda, precisamente, a, validar, obviamente, no nos va a decir, si, el usuario existe o no, pero, pues, ya es una buena ayuda, vamos a hacer algo, adicional, un poquito más complejo, digamos, con el campo de, ciudad, vamos a decir, que el label, va a ser ciudad, dos puntos, y que aquí, quiero entonces, un input type text, puede ser, que el campo, se va a llamar, F ciudad, de hecho, le vamos a colocar, un tamaño, también de 40, pero, le vamos a decir, que esto es una lista, y la lista, se va a llamar, sucursales, ok, ya les cuento, de qué se trata, el placeholder, sería algo así como, seleccione una, o, escríbela, eso como el texto, y dentro, voy a crear, algo llamado, data list, ese data list, pues, va a tener un ID, un identificador, que sería, sucursales, es decir, el mismo nombre, que ya, tengo aquí, para poder que, queden relacionados, dentro de eso, entonces, vamos a colocar, varios, options, el primero, sería, por decir algo, Bogotá, vamos a dejarlo aquí, Bogotá, tres, cuatro, digamos, que cinco opciones, el otro, digamos, que fuera Cali, Medellín, Cartagena, ok, vamos a aplicar, el BR de una vez aquí, ahorita vemos, los valores acá, listo, actualizar, entonces dice, seleccione una, o escríbela, digamos que, de pronto, alguien dice, Barranca Bermeja, así que no hay ningún problema, lo puede escribir, puede pasar, si alguien llega y, comienza a escribir Bogotá, al escribir la B, ya tiene, parte de la lista, ok, o adicionalmente, si yo hago clic, me aparece una lista, para que yo la pueda escoger, esto sin necesidad, de tanta validación, y es, otro de los recursos, interesantes, que tenemos a disposición, vámonos para la, regálame en un momento, miro la, la estructura, fecha de ingreso, queda, uno, tres, cuatro, fecha de ingreso, listo, entonces, label, vamos a colocar aquí, fecha de ingreso, dos puntos, otra de las novedades, no sería, tipo texto, sino tipo fecha, vamos a colocarle un nombre, fe ingreso, puede ser, y vamos a hacer algo adicional, digamos que, esta universidad, inició labores, el, perdón, el 2010, 0101, el primero de enero, ok, y un BR, en esto hay que, entender algo, estas etiquetas, son bastantes nuevas, así que, pues, es posible que algunas, no estén bien, soportadas por navegadores, pero se está haciendo, aquí por ejemplo, no me muestra nada, raro, nada adicional, pero me lo va a validar, lo que si es claro, es por ejemplo, vamos a abrir, Opera, en el caso de Opera, Opera, ya me muestra, este tipo de, de elemento, aquí yo puedo, comenzar a escribir el día, 01, 31, 29, en fin, podría escribirlo directamente, y digamos que es el 2010, si yo trato, de, ir hacia atrás, pues simplemente, me cambia, totalmente el valor, también lo puedo eliminar, e incluso, si hago clic, que lo vean, en este tipo de navegador, ya me sale, este control, que normalmente, pues era un camello hacerlo, casi siempre se decía, pues ya escribí de más, o con otras librerías, pero aquí ya la tenemos disponible, es para que el usuario, pues simplemente, ingrese rápidamente, si me voy hasta el 2010, pues me deja mover, recuerden que yo le dije, que el menor, que yo tenía, era el 2010, así que también, es muy funcional, digamos que, en vez de este, podríamos utilizar, otro navegador, y hay algunos, que nos va a aparecer, este, bueno, vamos a intentarlo, con Google Chrome, Google Chrome, también me muestra, este mismo tipo de, elementos, así que, es muy chévere, le ahorra uno mucho, mucho trabajo, eso sería, fecha de ingreso, me falta, la dirección física, vamos a decir, label, aquí, dirección, física, y vamos a crear, no mentiras, un input texto, vamos a, trabajar un text area, listo, f dirección, puede llamarse, en este caso, no tengo, ID's, las columnas, que yo quiera, las filas, que yo quiera, lo que si es claro, que, voy a hacer, es decirle, que, la, el tamaño máximo, de lo que quiero guardar, es el mismo, de mi base de datos, que es, dirección física, 120, así que, le vamos a decir, 120, que más, podríamos colocar, en este, en este text area, tal vez, un placeholder, le vamos a decir, ingrese, también, el barrio, ok, eso sería, vamos a mirar, vamos a separar, también esto, con otro, enter, y, revisemos, como vamos, perfecto, la fecha de ingreso, y le voy, en la dirección física, esto, esto lo podemos, controlar después, así que, no me estresa, ahorita, por si se lo podemos manejar, pero pues, ya tenemos, un tamaño, y demás, que era, era esta parte de acá, vamos a revisar, vamos a revisar, el de, la dirección del sitio web, vamos a colocarle así, sitio web, otra de las etiquetas nuevas, digamos, que no sería, de tipo text, sino de tipo URL, le podríamos colocar, un max length, sin ningún problema, vamos a decirle, 80, obviamente, un nombre, ese web, puede llamarse, y, un placeholder, que le ayude al usuario, a colocar, por ejemplo, data, ejemplo.com, algo así podría ser, y ayuda, bastante, ya lo vamos a mirar, y una vez, voy a hacer, el siguiente, el siguiente label, que sería, si autorizan, o no autorizan, autorizan, contactarlo, directamente, ok, y en este caso, pues utilizo, un input, de tipo, checkbox, y un nombre, obviamente, para después, referenciarlo, si eso sería, y creo que, eso sería todo, por ahora, vamos a guardar, y vamos a revisar, como vamos acá, aquí está el sitio web, como les decía, yo podría, simplemente decir, edison, arroba, monsalve.net, y me está diciendo, no, esa validación, no, no es la correcta, ok, el autorizan, contactarlo directamente, pues tengo, el checkbox, funcionando, y creo que eso sería, todo, vamos a ver, con respecto, a mi base de datos, perfecto, este sería, pues de tipo booleano, de tipo sí o no, en los foros, me han preguntado, algo respecto, a los campos, ocultos, o de solo lectura, vamos a ver, este siguiente ejemplo, no es el objetivo, pero bueno, ejemplo de solo lectura, qué pasa, cuando yo quiero colocar, algo que, no puedan cambiar, entonces, creamos el label, ok, y digamos, ejemplo, creamos, el input, de tipo text, nombre, ejemplo, puede ser, y le vamos a colocar, un valor, vamos a decirle, esto no se puede cambiar, listo, y tal vez un size, ok, unos 40, en este momento, sí se puede cambiar, es decir, ahí está, no pasa nada, toda la magia, la va a hacer, el campo, red only, así que, si yo digo, que es de tipo, solo lectura, cuando venga por acá, me va a decir, no cambia, listo, esa era la idea, voy a quitarlo, ahora sí, que no lo necesito, así que la conclusión, simplemente, es, bueno, es mucho más fácil, después, leer, hacer algunos cambios, asegurarme, que la validación, funciona, mucho antes, de enviar los datos, esto, en el lado del cliente, inclusive, digamos, así, sin haberle colocado, absolutamente nada, de CSS, pues, es legible, cuando se carga, pues, carga en el autofocus, que yo le había colocado, si yo hago clic, sobre el texto de 10, de investigación, pues, de una vez, me manda acá, o sea, que eso, me va a ayudar bastante, fecha de ingreso, en fin, ya vimos, que fecha de ingreso, pues, en el caso de, de, de algunos navegadores, aparece también, un control muy bonito, muy interesante, para capturar esas fechas, sin necesidad de matarse, y esa es la invitación, es decir, HTML5 llegó para quedarse, hay muchas cosas, interesantes, que, revisar, por ejemplo, se puede también, trabajar horas, se pueden trabajar, bueno, una cantidad de cosas adicionales, esa es la idea, metámonos, cuando encuentro HTML5, formularios también, mucho más, más legibles, mucho más trabajables, y, ya con CSS, pues, nos encargamos de la parte visual, eso es todo, espero que, le hayan pasado bien, nos vemos, y, en el siguiente video tutorial.